Para los expertos en el clima, las lluvias podrían continuar este lunes, esto debido al ingreso del flujo del este y una vaguada que ya está sobre el territorio, lluvias que podrían mantenerse hasta el próximo miércoles. Lo que pasa es que la vaguada está en los niveles medios, es la que va a estar acumulando un poco de humedad, pero la que estaría generando más humedad sería la onda del este que se está aproximando a los planos caribeños, la cual va a estar desplazándose por El Salvador y Honduras el día martes. Los cielos permanecerán de medio nublado a nublado y las temperaturas se mantendrán cálidas. Por ejemplo, en San Salvador tendremos máximas de 31 con mínimas de 20. En Santa Ana la máxima será de 32 con mínimas de 19. Y en San Miguel la máxima será de 34 con mínimas de 22. Ante la advertencia del alto oleaje hecho por Protección Civil, los expertos recomiendan a los bañistas y pescadores guardar las precauciones. Lo que sí estamos observando es vientos acelerados entre 30 y 40 kilómetros por hora en las 20 a 80 millas náuticas, así que la pesca artesanal y deportiva siempre tomar en cuenta estas consideraciones antes de realizar sus actividades. Se espera que la condición en la zona costera vuelva a la normalidad este lunes por la tarde. William Aguilar, Telenoticia 21.